Los indígenas han sido víctimas como los que más de la guerra colombiana y los actores armados. Su organización, el tipo de organización que tiene, que hace ubicar o que ubica de una manera visible a líderes religiosos, líderes comunitarios, líderes espirituales, líderes culturales, lo genera una vulneración particular y eso lo conocen los actores armados en el caso particular del Cauca. La lista es larguísima de líderes, hombres y mujeres que han sido asesinados durante los últimos años. Este hecho viene incrementándose, el tipo de asesinato selectivo, que tiene un efecto devastador, digo devastador, pero tengo que añadir que al mismo tiempo tienen tal capacidad de reproducción y de resistencia que a pesar del hecho tan grave, por ejemplo, como asesinar a un dirigente espiritual, un líder espiritual es una persona que se forma durante 20 años. Si no se puede reemplazar, inmediatamente un líder comunitario es una persona que tiene una experiencia de dos décadas y sin embargo tienen la enorme fuerza y la enorme capacidad de sobreponerse a este hecho. El punto es importante porque a diferencia de poblaciones que encontramos en otras partes del país que terminan siendo víctimas de la deriva del conflicto, golpeadas de una manera que no tienen respuesta, es su capacidad organizativa y es el acumulado que tiene, el que les permite dar una respuesta y no caer en la profunda depresión y en la anomia que es el resultado de este tipo de agresiones normalmente. Su respuesta es muy valiente y su respuesta es un paso adelante y la lucha continúa. Gracias. 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 Gracias.